Bienvenidos amigos a Recetas Fáciles con Rosy. Hoy vamos a estar haciendo unos deliciosos muffins o magdalenas de chocolate. Muy fácil de hacer, muy suavecitos y húmedos, con unas chispitas de chocolate encima que son una verdadera delicia. ¡Vamos con los ingredientes! Vamos a comenzar mezclando los ingredientes secos. Y para eso, en un recipiente y sobre un colador, agregamos 1 y 3 cuartos de taza de harina todo uso, 2 tercios de taza de cocoa, 1 cuarto de cucharadita de sal, 1 cucharadita de bicarbonato y 1 y media cucharadita de polvo para hornear. Cernimos y agregamos 1 taza de azúcar, mezclamos y reservamos. En un recipiente aparte, vamos a mezclar los ingredientes húmedos. Comenzamos con 2 huevos. Nos ayudamos con un globo o varillas para batir. Y agregamos 3 cuartos de taza de yogur sin sabor. Si no tienen yogur, pueden sustituirlo por crema agria. Media taza de aceite vegetal, media taza de leche y 2 cucharaditas de vainilla. Recuerden que todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Y si todavía no te has suscrito, te invito a hacerlo. Y no olvides presionar la campanita para que te lleguen notificaciones de los próximos videos. Y hecho esto, agregamos los ingredientes secos. Mezclamos para luego agregar una taza de chispita de chocolate. Y si te gusta tanto el chocolate como a mí, verás que estos muffins o magdalenas te van a encantar. Y ya está listo para colocarlo en el molde. Ya le puse copitas para hornear. Y si no tienes, no olvides engrasar muy bien el molde. Abajo en la información del video, les estaré dejando la lista de ingredientes y las instrucciones de la receta. Y para decorarlo, le vamos a colocar unas chispitas de chocolate. Lo llevamos al horno que ya lo tengo precalentado a 425 grados Fahrenheit durante 6 minutos. Luego le bajamos a 350 grados y lo dejamos estar durante 12 a 14 minutos. Hacemos la prueba del palillo y si sale limpio es porque ya están listos. Lo sacamos y los dejamos enfriar. Y mira qué bonitos han quedado. Y si tienes niños pequeños, créeme que les va a encantar participar en la elaboración de estos muffins o magdalenas. Mira cómo están por dentro. Muy suavecitos y muy húmedos. Riquísimos. Gracias amigos por acompañarme. No olviden suscribirse y regalarme un like. Compártanme. Saludos y bendiciones. Gracias.